Maito Gua Gekorbo Timohi Kure No ee togare de muate naa jarika Luego ee korehide Na aguerone agurare liyore No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. la voz del marco. Travemos que el recorrido haciado la persona, avadera, la voz de los héroes. Si tiene que decirles que hay que usarla, la voz de los héroes. Pierrotas tienden bien. La voz de los héroes es el mejor. Se trata de eso, pero han dicho que los héroes, el maestro de la gente, ha dicho que los héroes son los más sientes. Los héroes, los niños, clina mueris wanta edio arena a golero namunca to muha ka edio nare mudu adigecia he chillin gino no iria ok hotelera wahritu no wede yo ori amuhilega vedagiya know edio ori a show a golero noedio no mógurelę no agikro ni mua adjira m sheer utuwa he muheriga deguwa Nájolío, negadame tekele como hígurera. Mue tekele, muedagi aire tu anyu, naru noruhaanona. Kogu hakele na tomahoro tuige. Negozi kuriaki ukeige. Na kuriaki ukeige kiro riyaterere. Buri a kiraadimo, nerege kiro. Nerege kiro, nerege kiro. Nerege kiro, nereko riyaterere. Nekuri muiretuhihi, utage hoa yaki ráadimo. Taduka igimudo hoa yaki ráadimo ni muiretuhake, kora ni agirena sianare kuao. Na tadosia nisi yake ni arame ya nemeyakuneneha, matuiki anake na iretuli. Nerege kinehado, akoro ni akwe di, airetuhake, kana, ona ni akonguwa, nerege siake. Nekuga ni afati ukoro awe eta kiraadimo. Lehu haani, aharow liyote hee nage kiro. Hay otro 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 en miakairi, miaketa, tuuli. Noe terere. Ginyahihi aga aga kinyamia kerea, arameña, daangehika. Kana hago diatia. Haga chaka koriatiriri. Itosio aga kinyado ahoye kiradimori. Noo. Tosio ahoye kiradimori. Ashoke onemudhuli ahikeri. Hadia atia. Ah, diwe siria, nehaari, nekaudu gata kereko kerega, ah, muka wakangehi. Aga diwe kohoya kiradimori. Toni kugalo iga direada kuhikana diga kate. Digaake hika. Diwe siria, iges siria hihi, muru nekara aga. Kuhika diwe siria ganyo do muuru. Nikaudu adumeri lagiria. Kuhika na kuhika niya. Uluo mudo muniini. Aga tukani ya zikoho ya kiradimori. Hiti kaudu. Ah, Rakeigira na gawe ega. Agaiko niya, niya. Tida tida kete matuko. Agaiko niya. Agaiko niya. Agaiko niya, niya. Mudo naniya gooyika kiradimo. Naniya shokako hika. Agaiko. Agaiko niya. Agaiko nguoa. Dona la palabra. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video